Cae el sol anaranjado en su prisión Sus ruedas hasta donde avanzarán En el caos nocturno de la tempestad El eco de nuestra voz escucha La luz de mi deseo la encenderé Del sueño de mi corazón me desfogí Voy por un camino en blanco En el cielo oscuro el lucero del alba nos señaló Con toda fuerza hacia el futuro para no flackear Por eso nos despediremos del amable y cruel ayer Aún quedan lágrimas pero no dejamos de correr Aún sin rumbo y pese a la aflicción la vida va A extender sus manos hacia donde haya luz Elevaremos hasta el cielo una oración Nuestras voces para que puedan ir y llegar a ti